Cangrejos al combate ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho en brillo y os azotará Maldita federata que otro vio nos recuerda Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar ¿A dónde vais arrieros? Dejad esos costales Aquí hay cien oficiales que habéis de transportar Cangrejos al combate, cangrejos a compás Un paso pa' delante, doscientos pa' atrás Sus cizas, viva la libertad ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho en brillo y os azotará Orden gobierno fuerte y en jolgorio el jesuita Y el guardia de garita y el cuero militar Heroicos vencedores de juegos y portales Y aplacan nuestros males, la espada y el sirial Cangrejos al combate, cangrejos a compás Un paso pa' delante, doscientos pa' atrás Sus cizas, viva la libertad ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho en brillo y os azotará En ocio el artesano se oculta por la leva Y a ni al mercado lleva el indio su guajal Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio Pero entre tanto el nuncio repite sin cesar Cangrejos al combate, cangrejos a compás Un paso pa' delante, doscientos pa' atrás Sus cizas, viva la libertad ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho en brillo y os azotará ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el canal! Gracias por ver el video